Ninguna persona que se supone que tuvo un delito puede pasar al margen de la ley. Si el señor tiene fuero constitucional y se le está acusando de algo, que ojalá y no sea una situación, que primeramente hay que investigar y que se resuelva, yo creo que esa es la postura del Congreso del Estado, que se esclarezca y que no goce de un fuero si el señor cometió algún delito, pero no lo puedo yo, no puedo asegurar que él haya cometido un delito. ¿A favor del desafuero entonces? A favor de que se le haya justicia, nada más, y que no debe tener ningún tipo de beneficios la persona que se le acusa de algo. Como lo vivimos en tiempos pasados con Francisco García Cabeza de Vaca, que él gozó de un fuero constitucional, y por no tener aquí mayoría calificada, pues no se pudo hacer el trabajo que se estaba investigando. Pero esto no quiere decir que yo estoy acusando al señor, no me consta a mí que esto haya pasado. Pero debe dar paso a la investigación. Sí, claro, la investigación que se haga, se resuelva y se resuelva conforme a derecho. ¿Sin fuero? Sin fuero, pues digo, si has cometido un delito y gozas del fuero para que no te haga ningún tipo de investigación, pues yo creo que aquí lo correcto es que no tenga ese fuero para que se esclarezca, y sí es cierto, debido por lo grave que esa es la acusación que se está dando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!